Hola, bienvenides todos al Foro Disciplinas Humanistas en la Nueva Constitución. Nos encontramos en un momento clave en la historia de Chile. Estando a dos días del plebiscito, tenemos en nuestras manos la labor de eliminar una constitución legítima que refleja muchos de los aspectos de una dictadura iniciada ya hace 47 años. Está claro que si bien una nueva constitución podría no cambiar las injusticias que se viven día a día, será la base para restablecer y reorganizar muchas de las normas que en una democracia no deberían encontrarse, pero que lamentablemente mantenemos hasta la actualidad. Es importante considerar que el camino para impulsar un nuevo Chile es un camino que conllevará bastante tiempo, pero la nueva constitución marcará un antes y un después en nuestro país. Por esto que es necesario pensar y repensar qué haría falta en una nueva constitución. Fin de esta semana constituyente de nuestra facultad fue aquello, pensar desde nuestras disciplinas y desde nuestra posición como estudiantes, académicos y o funcionarios, una nueva constitución. En este foro el objetivo será que las académicas que nos acompañan puedan problematizar su disciplina en la nueva constitución, contestando algunas de las preguntas que preparamos. y luego si sobra tiempo daremos unos minutos para responder las preguntas que nos dejen en el chat. Bueno, en esta ocasión los académicos que nos acompañan son Soledad Chávez, profesora de lingüística y coordinadora de la carrera de hispánica. No sé si querrá decir algunas palabras. Honradísima, honradísima de estar aquí, muy honrada también por la invitación y con muchas ganas de participar. Muchas gracias, profe. Tenemos también a Mario Matus, director del Departamento de Ciencias Históricas. Bueno, también, Renata, muchas gracias por la invitación. Es magnífica la iniciativa, los felicito realmente por este tipo de actividades, porque elevan el nivel de reflexión de todo, se agradece. Así que encantado de participar. Muchas gracias. Y Alan Martin, profesor y coordinador de la carrera de filosofía. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias al centro estudiante. Encantado de poder participar en este momento tan importante de nuestra historia con lo que hacemos. Así que muy agradecido de la invitación. Muchas gracias a ustedes por aceptar la invitación también. Y bueno, para comenzar, la primera pregunta que tenemos preparada es, ¿su disciplina es valorada en Chile? Si es así, ¿de qué manera? Y si no es así, ¿cuál es el problema que cree usted por el cual su disciplina no es valorada? Eh, profesor Mario Matus. Perfecto, empezamos conmigo. Bueno, gracias por enviar también las preguntas antes, porque eso nos permitió elaborar y simplificar. Bueno, yo le estuve dando harta vuelta a esa pregunta, ¿eh? Y me quedé con una impresión, que obviamente es discutible, pero que nos puede ayudar, ¿no? Y es que la disciplina de la historia, en este caso, pero también me da la impresión de que ocurre en general con la humanidad, ¿eh? Y algo también, las ciencias sociales, las artes, y las ciencias también, podríamos decir, puras, que están acá en la facultad de ciencia, ¿no? Están pasando por un momento muy difícil en todo el mundo, no solo acá, de una, un proceso de exclusión. Entonces, hay unas dinámicas excluyente, que afectan a la humanidad, sobre todo, y a la historia también, porque somos parte de la humanidad y también de la ciencia social, y que tienen que ver con el rol, por ejemplo, que los medios de comunicación han asumido en los últimos años para manipular conciencias, para introducir ciertos contenidos que sirvan para una empresa, digamos, del conocimiento, por el carácter productivista que se le ha dado a la educación, excesivamente productivista, la pérdida de formación ciudadana, por los temas presupuestarios, es decir, hay un conjunto de dinámicas súper negativas que están afectando al cultivo, no solo a la historia, sino que de todas las disciplinas, digamos, que no somos autofinanciables, y que, y que, para algunos, ¿no? Como todo se ha privatizado, y el Estado ha reducido su presencia ante estos bienes que son fundamentales para la sociedad, entonces, nos encontramos en una situación de, de bastante acoso, digamos, y de asedio permanente. Ahora, a eso que es un asunto que yo creo que a ninguno de nosotros, eh, eh, nos costaría diagnosticar, eh, se le suman algunos elementos que se desprenden de ahí, y otros que son, podríamos decir, como se habla en tenis, errores no forzados, digamos, o sea, hay cosas que no son, no son culpa nuestra y que nos afectan negativamente, pero hay otros que son claramente errores no. Eh, por ejemplo, el hecho de que, eh, los criterios de validación que nos ponen las, la, la CNA, por eso, o CONICI, FONDECI, eh, para, eh, eh, de alguna manera hacer carrera académica, ¿no? Nos obliga a, a ciertos formatos de estructura, a ciertas métricas, también, que nos alejan, a veces, de los, de los problemas principales que la gente, eh, tiene más en mente. Entonces, eh, no, no, por ejemplo, este tema que nos obligan a escribir paper, 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 con indexado, 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 te digas, proyectos que tienen que cumplir con esas, esas características, de repente, dejamos de hacer lo más importante que es lo que tenemos que hacer, que es pensar los, los problemas de la sociedad, digamos, ¿no? Eh, eso es un problema grave. Eh, entonces, ahí tenemos que luchar contra eso, de hecho, hay una consulta ahora, que hay que responder, y para justamente introducir estos otros temas que son tan importantes para la sociedad, de repente perdemos el tiempo escribiendo un paper súper especializado, que no nos lee ni la mamá, digamos, o sea, ni la, hay que rogarle al, al, al colega al lado, por favor, léete, lo que estoy escribiendo, dame tu opinión, porque la verdad es que no tenemos feedback, ¿hm? Entonces, ese es un tema. Y para terminar esta parte, yo creo que igual hay, hay cosas que, que son culpa nuestra, que son, por ejemplo, que en esa misma afán por validar nuestras carreras y, y nuestra trayectoria como académico, nos ponemos, nos hemos hiper especializado. Entonces, o sea, trabajamos temas, ¿sí? Que a veces son chiquitos y, y dejamos de, de tener la mirada integral, ¿no? Y ahí también pecamos de, de exceso de academicismo hiper especializado, eh, y nos enojamos cuando de repente personas que vienen de otras áreas, en el caso de la historia, por ejemplo, un tipo como Varadí, ¿no? Hace una historia, que más, es una crónica histórica, más bien, ¿no? Son subproductos de la historia. Por ejemplo, eh, crónica, historia, reportaje periodístico, novela, histórica, bueno, y esas cosas son buenas porque entusiasman a la gente, la acercan a la historia, te fijas en, en nuestro caso, pero resulta que mucha gente en nuestra disciplina se enoja porque dice, bueno, este tipo se está forrando, veniendo libros, ¿no? Cuando en realidad debiéramos venderlo nosotros, ¿no? Bueno, el problema, la culpa no es de él, digamos, la culpa es de nosotros, porque nosotros nos alejamos de la gente y dejamos de hacer algo que podríamos ver perfectamente, no, no, no directamente, pero podríamos tener productos, por ejemplo, o un tipo de historia más cercana a la, a la gente, ¿no? Lo mismo pasa con la educación. Y también creo que en el ámbito de lo, de lo que hacemos mal, y con eso termino, creo que nosotros tendemos, sobre todo ocurre, yo diría, le llamaría síndrome de Juan Gómez Milla, y es que nos tendemos a encapsular mucho. Entonces, como, como estamos en esta cosa, en este cuento de hiperespecialización, y además sometidos por este hiperneoliberalismo, ¿no es cierto?, que nos separa y nos fragmenta todo, nos terminamos creyendo de que las cosas que se nos ocurren a nosotros dentro de la facultad, que pueden ser muy interesantes, muy brillantes, son las únicas verdades. Entonces nos encapsulamos. Perdemos el contacto con lo que, por ejemplo, dicen, yo puedo tener una magnífica opinión filosófica, literaria, digamos, o lingüística, o histórica, sobre un fenómeno económico. Pero si yo pierdo el lenguaje y pierdo las herramientas analíticas que la economía tiene para medir lo que pasa con los fenómenos económicos, o sea, estoy perdiéndome algo muy importante. Lo mismo pasa con los hechos de la sociedad, los grupos sociales, el conflicto, y también los temas políticos, el tema del poder. Si yo me alejo de la sociología, de las ciencias políticas, de la antropología, se fija la ciencia social, y me quedo solo en los fenómenos culturales, me estoy perdiendo un enorme campo de producción científica, digamos, en otras áreas, y estoy empezando a pensar que los fenómenos políticos se explican solamente por temas simbólicos, digamos, o por las percepciones del sujeto. Y eso es totalmente, digamos, sectario. Y ahí yo veo también un problema nuestro, que es muy propio de la incomunicación que hemos tenido con otras disciplinas desde nuestra facultad. Tenemos que abrirnos más, ser menos sectario. Eso, para empezar. Profesora Soledad. Hola, hola. Gracias Mario. Mario tocó muchísimos temas que de alguna manera nos tocan y reflexionamos todos en torno al problema de la valorización, porque claro, el tema de la valorización es un tema de actitud, es muy subjetivo. Y a la larga, en un sistema como el que estamos, que es el neoliberal y que al final todo se traduce en mercancía, producto, comprable, vendible, cómo encajan las humanidades. Entonces, claro, yo pienso en un, a partir de mi disciplina, en una cosa más bien tripartita, mi disciplina en cuanto la gente que se está formando, ustedes mismos, los que están estudiando, qué pasa y cómo se valora lo que se estudia. Luego, mi disciplina en general, yo soy lingüista, pero es un ámbito bastante amplio la lingüística. Y por otro lado, mi propio qué hacer. Yo como lingüista, lo que hago yo, si parto con el estudio, parto con la formación, claro que de alguna manera una universidad estatal como la Universidad de Chile refleja en muchas de nuestras carreras una subvaloración. ¿Y cómo se ve eso? Que nosotros demos, por ejemplo, licenciaturas. ¿Qué haces con una licenciatura, por lo general? Necesitas seguir formándote. Para eso te endeudas, a no ser que estés ahí con el apoyo de una familia y ojalá que sea un apoyo bastante largo en el tiempo. Porque luego, ¿qué tienes que hacer? Haces una pedagogía. Entonces, al final, en eso se reduce, sobre todo, el aporte que podemos tener muchísimas de las disciplinas en la facultad. Ser profe. Pero ahí tenemos a Alan. Alan es el coordinador de filosofía. Por muchos años, la filosofía literalmente salió del espacio educacional. ¿Qué hace alguien que estudia filosofía? Eso es como una valoración, y estoy usando una palabra muy neoliberal en el mercado, que la odio, obviamente. Pero eso se refleja. La valoración es la incertidumbre del que está estudiando. Y es la incertidumbre que muchos de ustedes tienen todo el tiempo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué salidas hay? Y es justamente uno de los principales retos que estamos teniendo nosotros como Facultad de Filosofía y Humanidades. Estoy hablando específicamente de la licenciatura en lingüística y literatura. ¿Qué hacer fuera de la pedagogía? ¿Qué hacer fuera de la senda académica? Que es tan larga, y es tan compleja, y es tan difícil, y hay una serie de factores externos que de alguna manera determinan el éxito en una carrera académica. ¿Hay más alternativas? Las hay. Entonces, claro, ahí también viene otra instancia que, de alguna manera, si estás en un medio neoliberal, hay que ver hasta qué punto esto sirve. Hablaba el otro día con el director de posgrado, y me comentaba de la tragedia hace unos años atrás con un posgrado, parece que era criminalística, que al final no tenía ningún tipo de salida. Entonces, al final, ¿qué haces con eso? En una situación como la que estamos viviendo, en una sociedad neoliberal. Porque, por otro lado, podemos tener estados de bienestar en otros países que tienen universidades para gente de tercera edad. ¿Qué salida? Entonces, al final dices, bueno, ¿qué salida? Está lo mismo. La gente gozando con el estudio, formándose, quizás estudiando algo que no pudo estudiar previamente, porque estaba criando, porque tenía que trabajar, o porque estudió otra cosa. Entonces, eso dentro del ámbito del estudio. Luego, en el tema de mi disciplina lingüística, también una actitud, ¿cómo se valora? La gente sabe que hay lingüística, sabe que hay lingüistas. Muchas veces, quizás en nuestro ámbito sí, pero en muchos espacios la gente no tiene idea. A mí muchas veces me han preguntado, ¿pero qué haces con eso? ¿En qué trabajas? Y eso también, de alguna manera, refleja una valoración. E insisto, una valoración en positivo o en negativo, una valoración consciente o inconsciente, que puede darla también al desconocimiento de una sociedad, y ahí no hay culpables. En el sentido de culpables ellos que no saben, sino porque estamos en una sociedad en que, de alguna manera, todas estas instancias se conocen bien poco. Y en relación con mi quehacer, un ejemplo chiquitito para terminar y no dar tanto la lata. Por eso te decía al principio que esto da para conversarlo ahí, tomándose un mate, pero larguísimo, así como tertulia, como sobremesa. Bueno, yo hago docencia y la docencia tiene ahí una serie de características y de tópicos y de temas, etc. Pero mi quehacer, uno de mis quehaceres es justamente hacer diccionarios. Yo hago diccionarios. Mario tocaba un tema respecto a los parámetros que nos miden ahora para poder financiarnos proyectos. Desde hace un tiempo hasta ahora, el nivel de la tecnocracia en la investigación se instaló con parámetros que tienen que ver con otras disciplinas. Y en donde, por ejemplo, un diccionario no es financiable. Un diccionario no gana puntos, así como una edición crítica de una obra colonial. Y eso, de alguna manera, te refleja el estado de la cuestión, con lo necesarios que son los diccionarios en todo ámbito. Y uno puede hacerlos, puede seguir haciéndolos, pero ahí tienes que hacer una serie de triquiñuelas. O quizás dejar, como bien decía Mario, de escribir estos papers de 20 páginas en inglés, que no los va a leer nadie, en pos de, por ejemplo, redactar un buen diccionario didáctico para nuestros escolares. O un buen diccionario monolingüe del español de Chile, que no lo tenemos. Y es necesario. Pero eso, ahí para ir cerrándome, si no me alargo mucho. Gracias. Muchas gracias, profesora. Profesor Alan Martín. Sí, gracias. Bueno, concuerdo con varios de los puntos que han señalado mis colegas de mesa, mis colegas de la ausencia, ¿no? Ahora, yo quisiera mostrar que hay cierta ambigüedad. Por un lado, es cierto que estamos bastante arrinconados, tanto por razones de contexto, pero por lo que decía Mario en su intervención también, por nuestros propios errores no forzados, ¿no es cierto? Y es importante hacerse la autocrítica, porque si no podemos caer en una cierta victimización, en el sentido que nos tienen un poco aquí arrinconados, pero también nosotros somos parte de ese proceso. Entonces, es bien importante ejercer la reflexión crítica sobre sí mismo. Y en respecto de la filosofía en particular, me parece que hay una cierta ambigüedad, ¿no es cierto? Que por un lado se la deja en cierto margen, porque es incómoda, las disciplinas de las humanidades son incómodas en el marco en el que nos encontramos, ¿no es cierto? Porque no se las puede encuadrar, particularmente la filosofía en mecanismos de productividad, de cierta eficiencia, rendimiento, y ese tipo de lenguaje que está tan instalado, ¿no es cierto?, hace tantas décadas en Chile. Entonces, se la va arrinconando sucesivamente, y sin embargo, al momento en que se la iba a eliminar definitivamente del currículum escolar, hay un cierto movimiento que la defiende. Entonces, entre los años 2016 y 2018, ¿no es cierto?, que la filosofía estaba prácticamente ida del currículum escolar, se la reincorpora, y no solo se la reincorpora, sino que además se la incluye dentro de la educación artística y también la educación técnica. Entonces, de alguna manera hay una cierta de valoración atávica, como que se la respeta por las canas, pero de ahí a integrarla en un proceso que tenga un rol preponderante, eso es lo que no ocurre. Entonces, por eso digo que es más bien una valoración ambigua, algo que viene del pasado, que parece demasiado, o sea, sería como un crimen infame eliminarla definitivamente, pero por otro lado tampoco cuadra en ninguna parte. Y eso tiene que ver, como decía, por nuestras propias acciones, pero también con la naturaleza misma de lo que hacemos. O sea, la crítica, la reflexión crítica bien fundada, puede ser incómoda para muchos, pero bueno, eso es parte de lo que elegimos, parte de lo que hacemos, y también tenemos que hacernos cargo de eso, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que en este momento particularmente es importante no solo decirlo, sino que tratar de decirlo en otros ámbitos también, evitar este encapsulamiento en que nosotros mismos también nos quedamos. Eso. Muchas gracias, profesores. Sí, las humanidades pueden ser peligrosas para el sistema en el que estamos viviendo, y en torno a aquello también pueden tener un rol importante en el proceso constituyente que se viene acercando. Y nosotros tenemos tres preguntas que vamos a hacer un poco fusionadas. ¿Qué entrega su disciplina al proceso constituyente? ¿Qué es importante su disciplina en el proceso constituyente? ¿Y cómo su disciplina puede ayudar a solucionar problemáticas del país y problemáticas de la Constitución? Profesor Mario Matús. Seguimos en el mismo orden, ya. Bueno, quizás, para no alargar tanto esta respuesta, yo la voy a dividir y después quizás la puedo retomar, sobre todo las dos últimas preguntas. Nosotros el año pasado, cuando estalló el movimiento social en Chile, nos dimos cuenta en el Departamento de Historia, muchos académicos o académicas, que teníamos que reflexionar sobre lo que había pasado. y empezamos a trabajar en un libro que sacamos en muy poco tiempo, que le llamamos Chile Despertó, donde quisimos abordar todos los problemas no resueltos que pensábamos que se habían ido acumulando a lo largo de los últimos 40 años, por decirlo así, y que habían generado la tensión que finalmente cayó, el 18 de octubre del 2019. Bueno, ese libro lo pulgamos en digital, con la parte de la Vicerrectoría Académica de la Universidad de Chile. Tuvo bastante difusión, y yo creo que ha sido muy importante, muy importante. Ahora, nosotros seguimos después de eso, estábamos pensando en hacer una cosa como ya más formato libro, como más denso, con más abordaje de más temas, pero también tomando lo principal de la disciplina, la especialidad de cada uno. Pero al final, ahora, en el camino, la gente del departamento ha estado definiéndome a cada rato, y están varios, digamos, muy entusiasmados en la idea de que, en vez de hacer eso que pensábamos hacer, hagamos un libro también, pero un libro que sea un insumo para el proceso constituyente. ¿Y en qué medida un insumo para el proceso constituyente? Es decir, que cuando los constituyentes ya estén elegidos, ¿no es cierto?, que esperamos que sea una convención elegida totalmente para eso, ¿no?, y no mixta, sino que, y donde la gente llegue, ¿no es cierto?, y va a requerir insumos. Entonces, nosotros le ofrecemos uno de los insumos, no es el único, digamos, pero pensamos que una reflexión de la historia del siglo XX chileno, donde se trabaja el tema, por ejemplo, de género, el tema indígena, el pueblo originario, las minorías, los problemas ambientales, los desequilibrios económicos y sociales, los problemas políticos, todo eso, de alguna manera, ir mostrando de qué manera, en qué momento se han hecho cosas bastante aceptadas, que han funcionado, y que han incluido al país, lo han mido, y en qué momento se han cometido errores. Y, entonces, desde nuestra subdisciplina, en nuestras miradas, poder decirnos, ¿cierto?, qué cosas el pueblo chileno tiende a sentirse más cómodo, a funcionar más con eso, y hay otras cosas que por ningún motivo hay que hacer, ¿no?, y eso, sugerirlo, ¿no?, sugerirlo a la Convención Constituyente para que lo tome en cuenta como un elemento que engarza con nuestra historia, es decir, porque nosotros tenemos ser tradiciones, si esta cultura política, ni en esa cultura política encajan ciertas cosas, y en otras no encajan, entonces, por ningún motivo, y por esas que no encajan, ¿no?, lo mismo con algunas cosas que han generado, por ejemplo, políticas redistributivas que han funcionado, te dirás, el tema de los parlamentos, en el caso de los pueblos originarios, tomar las cosas buenas que en algún momento han funcionado, y relevarlas, ¿no?, bueno, en ese sentido creo que vamos a ir en esa dirección, ahora, yendo a una parte que voy a solo anunciar para no extenderme demasiado, y escuchar también a Sole y a Alain, creo que el aporte específico que podemos hacer nosotros desde la historia, es que la historia tiene una cierta especificidad, como disciplina, y es que puede ejercer un rol de hilo conductor, de integrar relatos muy distintos, muy diversos, que abarcan distintas dimensiones de la vida social, y por eso que estamos ahí entre medio de, somos en parte una humanidad, pero también somos una ciencia social, porque tomamos, por ejemplo, lo que hacen disciplinas de la humanidad y de las ciencias sociales, y que, por ejemplo, se dedican a los temas políticos, a los temas económicos, a los temas culturales, a los temas sociales, entonces nosotros necesitamos a esas disciplinas, entonces nosotros lo que hacemos es, tomar lo que están haciendo distintas disciplinas, y la integramos en un relato, y en ese relato, la idea es que, se haga un esfuerzo por medir, por ponderar, ponderar significa, establecer el peso relativo, que tiene cada fenómeno, cada dinámica, dentro del proceso general, y para que no se sobredimensione, ni tampoco se subestime, el rol que tiene alguna de esas dinámicas, dentro del proceso general, y también, para que no se le dé demasiada importancia, se magnifique, hechos que, por ejemplo, responden a una coyuntura más corta, o peor aún, a un acontecimiento, y esos acontecimientos, y esas coyunturas, se puedan situar dentro de una temporalidad mayor, dentro de lo que nosotros llamamos, procesos de larga duración, para poder tener una visión más, podemos decir, adecuada, de cómo transcurren fenómenos, como el que estamos viviendo, o sea, lo que estamos viviendo, es una coyuntura crítica, digamos nosotros, es decir, son cierto tipo de acontecimientos, que revisten características especiales, en las que se acumulan muchas tensiones, producto de las contradicciones, que no fueron resueltas, en la anterior larga duración, y que de ser bien administrada, durante esta coyuntura crítica, da lugar a una nueva larga duración, a un nuevo archivo, entonces nosotros, podemos, creo, entregar un aparataje teórico, y analítico, e instrumental, en la cual se considere, lo que están haciendo colegas, en muchas disciplinas, incluyendo los nuestros, de la nuestra facultad, y agrupar eso, y entregar un relato, que sea, podríamos decirlo así, armonizado, y creo que ese sería, nuestra contribución, y dicho esto, no ven más la larga. Muchas gracias, profesor, profesora Soledad, son buenas preguntas, insisto, dan para unas reflexiones enormes, y son retos también, porque, fíjate que, nunca me había puesto a pensar así, directamente, en relación a, mi disciplina, y el proceso constituyente, siendo que, desde que, empezó la revuelta, bueno, y antes también, uno de alguna manera, siempre está aplicando, su propia disciplina, a lo que está viviendo, primero, quiero aclarar algunas cosas, en relación a, a las preguntas, en el proceso constituyente, de alguna manera, estas preguntas, se aplican a, toda la sociedad, es decir, estamos todos, de alguna manera, aportando, participando, colaborando, no es algo, que de alguna manera, sea, sea exclusivamente, para un grupo pequeño, estamos mal acostumbrados, por una, por un proceso, que tiene que ver, con una construcción, de un estado, que de alguna manera, quienes lo han construido, han sido unos pocos, una elite, hemos vivido procesos, dictatoriales, en donde con mayor razón, uno no tiene arte, ni parte, entonces, que, se pueda dar una instancia, en donde uno pueda colaborar, es absolutamente nuevo, es absolutamente desafiante, y es absolutamente hermoso, yo siempre lo digo, lo digo en mis redes sociales, se lo digo a mis, a mis estudiantes, que hay que estar, más alerta, y más vivo, que nunca, en este momento, justamente, para todo lo que hay que aportar, Ernesto Águila, ayer publicó, uno de nuestros profes, el director de extensión, publicó una nota, muy interesante, en el clínico, en relación con eso, que realmente, la pega empieza la noche, de este domingo, para ver realmente, cómo podemos colaborar, cómo podemos participar, y eso, de alguna manera, aclarar, quería aclarar, en relación con el proceso constituyente, segundo que quería, segundo punto que quería aclarar, claro, yo me siento, profesora, me siento lingüista, me siento coordinadora, que en el caso, de algunas carreras, es ser jefe de carrera, pero por sobre todo, soy humanista, entonces, claro, en este momento, está de la mano, con la lingüista, y con la profe, y con la jefa de carrera, por sobre todo, una humanista, entonces, siempre trato de pensar, desde una perspectiva, más bien, sistémica, que bien lo decía también Mario, o sea, soy lingüista, pero soy mucho más que lingüista, formo parte de una facultad, de una facultad de filosofía y humanidad, soy mujer, ¿no? Soy feminista, entonces, y bueno, y soy lingüista, pero por sobre todo humanista, ¿qué voy con esto? Que de alguna manera, en esta instancia, que nos está regalando, la vida, hay que ampliarse más que nunca, hay que ampliarse, Mario lo decía hace un rato, esta hiperespecialización que ha hecho, ha hecho que nos cerremos en unas celdas, y no veamos más allá, de nuestro metro cuadrado, muchas veces, incluso dentro de nuestros propios departamentos, estoy hablando ahora como, como profe, como académica, a veces no sabemos, lo que trabaja el colega, del mismo departamento, ahora hay un reto, y es un reto social, tenemos que vernos sistémicamente, ¿por qué? Porque creo que en este momento, el reto es, esencialmente, humanista, es decir, acá entra en juego, la filología, la historia, la filosofía, la literatura, la lingüística, la política, la ideología, la sociología, la historia del arte, la música, todo, absolutamente todo, se viene ahora, una etapa, en que vamos a tener que estar, estudiando, y leyendo, mucho, por eso también, me sale lo profe, y digo, hay que organizarse, eso le digo siempre, a mis estudiantes, hay que organizarse bien, y quizás haya que dormir menos, porque tampoco puedes dejarlo todo, en pos de una sola cosa, no, o sea, ahora, tienes que seguir viviendo, pero tienes que seguir enterándote, de lo que está pasando, etcétera, etcétera, y ya luego, para terminar, ya aparecerá, bueno ya, mi disciplina, yo, lo que hago, en este momento, en donde yo, de alguna manera, más he podido, colaborar, y en donde más me gustaría colaborar, y aportar, es justamente, en un área, de la lingüística, relativamente nueva, digo relativamente nueva, porque esto siempre ha estado, desde que, el estudioso, se ha centrado, en el lenguaje, con lo amplio que puede ser el lenguaje, o sea, puedes abordarlo, pero desde diferentes perspectivas, áreas, situaciones, hay un nivel, hay una disciplina, hay un tipo de estudio, que es la glotopolítica, que de alguna manera, inserta la lengua, en el sistema, no hay que estudiar, o sea, puedo, claro, estudiar los sonidos, estudiar la gramática, estudiar la etimología, hacer definiciones, enseñar, y estudiar la historia, de la lengua, son cosas importantísimas, pero, insertar, la lengua, el lenguaje, el habla, el discurso, dentro de una sociedad, y ver, por ejemplo, cómo, ese lenguaje, puede manipular, puede engañar, puede mentir, puede esclarecer, puede ordenar, es fundamental, entonces, claro, ¿qué hace la glotopolítica? Estudia, esos resultados, en sí, y los analiza críticamente, y por otro lado, estudia, las situaciones, los hablantes que los emiten, la historia que los emite, etcétera, etcétera, entonces, esto también se puede extender a la historia, y ver, por ejemplo, los procesos, constitucionales, a lo largo de la historia, ahí toca también, historia, propiamente, la disciplina, pero también podemos aprovechar, y aprender del, del pasado, y de lo que hay allí, entonces, yo siento que, en cierta medida, y por eso quería terminar, con esto pequeñito, es un momento maravilloso, para la glotopolítica, como disciplina, eso. Interesante, la glotopolítica, yo, como estudiante, no tenía idea, así que, muy interesante, muchas gracias, profesor Alan Martin. Sí, gracias, bueno, como ya decían, los colegas, son preguntas, las que ustedes proponen, bien desafiantes, y lo que uno puede ofrecer, inicialmente, son ciertos, balbuceos, más bien, pero, pero yo creo que, que, que hay que, aportar desde la propia especificidad, que, uno, en estos momentos, tiene que, quedarse bien fiel, a lo que uno ha venido haciendo, durante un montón de tiempo, porque me parece que son, cuestiones que, eh, pueden ser muy útiles, justamente ahora, porque, eh, sobre todo, en el caso de la filosofía, como aportar al proceso constituyente, la palabra proceso, me parece una muy buena palabra, puesta ahí, porque no es una cosa que ocurra, en un instante, sino que, tiene, ya desde el año pasado, ya en un proceso, que desemboca en la cuestión constituyente, por supuesto, viene un montón de, otras, eh, tareas y desafíos, que son muy importantes, y ahí yo creo que podemos aportar, básicamente, en términos de la filosofía en general, con la reflexión crítica, que es un poco lo que nos caracteriza, y también las preguntas, porque, normalmente, las preguntas son, ¿cómo? En nuestro modelo, en el marco en el que estamos insertados socialmente, y que se ha construido en las últimas décadas, la pregunta siempre es, ¿cómo? Pero yo creo que aquí podemos cambiar preguntas también, estamos en un momento bien especial, que permite eso, ¿para qué? Un poco explorar sobre los sentidos que tiene esto, hacia dónde queremos llegar, en una cuestión más amplia, me parece que es importante, y por supuesto, otras disciplinas aportarán lo suyo, pero desde la filosofía, esas preguntas por el sentido, por los objetivos, por los lineamientos más generales, son cuestiones que son bien importantes, y en términos un poco más específicos, hay ciertas disciplinas de la filosofía, que pueden ser bastante importantes en la discusión, en la deliberación, ¿no es cierto? La filosofía política, la filosofía del derecho, la propia ética, ¿no es cierto? La reflexión sobre la constitución es algo que viene hace mucho tiempo, en la disciplina, cuestiones como qué significa la democracia, la justicia, o cuestiones más urgentes, hoy por hoy, en el sentido que son más nuevas, ¿no es cierto? Como las cuestiones que la pandemia nos ha instalado, como la informatización de nuestras vidas, ¿no es cierto? Los derechos digitales, la distinción entre lo público y lo privado, que me parece que son temas que, en nuestro marco general, no están bien integrados, y se hace necesario pensarlos para integrarlos, porque son realidades nuevas que necesitamos pensar, y necesitamos tener una posición al respecto, y yo creo que la reflexión filosófica puede perfectamente aportar sobre eso, en conjunto con las otras disciplinas, que es bien importante participar en la conversación, participar en el diálogo, abrirse a lo que los distintos actores, actrices, actores, nos pueden aportar, y siempre desde la propia especificidad aportando también, no solamente quedándose en la escucha, sino que también en la propuesta, y la propuesta desde las propias actividades, ¿no es cierto? Entonces, me parece que puede ser muy importante, justamente porque cuestiones como la igualdad, la justicia, son temas bien relevantes en la historia de la filosofía, y que hoy por hoy se tornan urgentes de decir algo, de decir muchas cosas, entonces esos insumos latamente trabajados a través de una historia bien larga, en este momento cobran más relevancia aún, yo creo que relevancia tienen siempre, siempre preguntarse y preguntarle a los otros sobre el sentido de estas cosas es muy importante, pero hoy por hoy aparece como más urgente aún, entonces yo creo que se puede aportar muchísimo, como digo, sí es importante que nosotros hagamos el trabajo de instalarnos en los distintos escenarios de discusión, no podemos encapsularnos predicando entre los conversos, por decirlo de una manera, porque entre nosotros más o menos conocemos esas cosas, es importante siempre reiterarlas, reflexionarlas, dialogar, conversar entre nosotros, pero también instalar este tipo de temáticas, este tipo de reflexiones en otros lugares, y esa es una tarea de todos nosotros como comunidad, y ahí por supuesto me parece que esta iniciativa y otras que van a surgir, han surgido y seguirán apareciendo, son muy relevantes, y para cerrar un poco y no dar la lata más, lo otro que es muy 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 relevante es el tema de la formación, la formación ciudadana, no sacamos nada con imaginar y construir un marco de regulación de nuestra convivencia, que sea fantástico, pero que nosotros mismos no estemos a la altura de esas reglas que nos damos, tenemos que formarnos entre nosotros, formar a los que vienen llegando, seguir formándonos a los que ya tenemos un periodo de formación, eso es clave, si no hay una formación ciudadana a la altura de lo que queremos o imaginamos, da lo mismo lo que redactemos, puede quedar preciosa, ojalá que es muy bonita, pero necesitamos nosotros encarnar eso, y si no estamos a la altura, si no nos esforzamos por estar a la altura, va a quedar en letra muerta, y esta democracia tan anhelada, va a ser básicamente un tinglado de una farsa, que nos va a permear como queremos que permee. Eso. Muchas gracias, profesor. Un comentario antes de seguir con la pregunta que viene, vamos a recibir después de esta pregunta, las preguntas que nos dejen en el chat, así que por favor siéntanse con la libertad de preguntar, y ahí vamos a estar dando unos minutos para responder. Y pasando a la última pregunta que teníamos preparada como OSEF, ¿cuál es la reflexión que se puede hacer desde su disciplina, a lo que hemos vivido como país durante este último año? Tanto, por ejemplo, del estallido social, como también puede ser de la pandemia, que es algo importante, que tampoco detiene lo que significa quizás el estallido social. Profesor Mario Matús. Perfecto. Bueno, sumando ya lo que han dicho los colegas y con los que estoy completamente de acuerdo, creo que ya entrando a ese plano, voy a poner ejemplos, porque me parece mucho más didáctico y mucho más interesante, situarlo en asuntos bien concretos. Miren, en el libro este que sacamos Chile despertó, yo comentaba ahí en el artículo sobre salario y desigualdad de las últimas cuatro décadas, que un gran economista como un tipo que yo leo bastante, tipo muy inteligente, muy interesante, Sebastián Edwards, que trabaja en la Universidad de California, un gran economista. Por ejemplo, él decía, en medio del estallido, cuando ya había empezado, él estaba dando una conferencia de prensa y decía que a él le causaba mucha extrañeza que la gente se pronunciara en la calle por la desigualdad y él pensaba que el verdadero móvil del estallido no era la desigualdad, era otro tema, era una especie como de frustración, más de orden por incumplimiento de ciertas promesas, que también yo creo que hay algo de eso. Pero él decía, la desigualdad no puede ser. ¿Por qué decía? La desigualdad no hay que descartarla. Él decía porque si uno toma los últimos 10 años, digamos 15 años, la encuesta CACEN, la encuesta de caracterización socioeconómica de las familias chilenas, dice, teníamos un Gini, qué sé yo, un coeficiente de Gini que mide la desigualdad de 0,60, que se dio en los años, comienzos de los 90, y hoy día tenemos un coeficiente de Gini 0,47, o sea, ha bajado mucho la desigualdad. Entonces decía, yo no veo razón, entonces la gente no está contenta, o sea, no puede ser ser motivo. Claro, pero te fijas, ¿para qué sirve la historia? Ese coeficiente 0,47 que se ha tenido al celebra como algo más importante, es el mismo que Chile tenía en el año 1969. Y lo recuperamos después de 40 años de haber tenido un coeficiente de Gini que llegó a estar solo en el 0,60. Tuvimos una de las desigualdades más espantosas, no solo desde la región, sino que desde el planeta y durante 40 años. Entonces, recién en 2017, llegamos a tener la, disminuyó la desigualdad al punto en el que estaba el año 69. Y los salarios reales, que es lo que yo estudio, el salario de 1969, ¿cuándo se recuperó? Recién en el año 2008. O sea, que durante 40 años los trabajadores chilenos fueron esquirmados de una manera espantosa. Estamos hablando del 95% de la población. Entonces, esto demuestra que una visión de una temporalidad cuando se acota demasiado, te arroja una imagen falsa de los economistas. Entonces, claro, él es un gran economista, pero con una visión temporal no es corta. Porque cuando los economistas hablan de largo plazo, hablan de cinco años. Entonces, estaba hablando de un mega, súper largo plazo. ¿Te digo? Para nosotros no. Un largo plazo para nosotros son los últimos 40, 50 años. Porque eso que él estaba valorando como esa magnitud que él estaba valorando y la intensidad y la alcance, está equivocado su análisis. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema de cuando se habló todos estos años de la transición. Mira, imagínense lo que pasó. En los 90 se nos decía que la transición ya estaba terminada, porque ya se había cumplido con todas las tareas de la transición. Falso. Vino la detención de Pinochet y nos demostró que esa transición era, en el mejor de los casos, una parodia. Era muy frágil. Luego, ¿no es cierto?, en los 2000, se nos dijo que íbamos a ser un país desarrollado, que ya no faltaba nada, había que acabar la transición después que Lago con Longueira firmaron este acuerdo, ¿no es cierto? Y se introdujeron reformas a la Constitución. No, ya está. Ya no es una Constitución de autoridad. Se terminó. De nuevo querían matar la transición. Falso. No está. Todos los cientistas políticos, y por eso que digo que hay que leer otras disciplinas. Los cientistas políticos le llamaban de cualquier modo a nuestra democracia, pero nunca le llamaron democracia plena. Le llamaban democracia de baja intensidad, democracia delegativa, democracia tutelada. O sea, cualquier cosa, menos democracia plena. Entonces, no había una democracia. ¿Cómo iba a terminar la transición a fines de la década del 2000, cuando todavía estaban todas las tareas fundamentales por hacerse? Y ahora, se nos dijo, Carlos Peña nos decía hace muy poco, ¿no? Que esto era una pulsión juvenil, adolescente, que en realidad eran unos milenios que estaban todos vueltos locos y se habían salido a la calle y nadie entendía por qué. Porque no querían trabajar y porque ahora querían que se les diera todo derecho. Falso. Es mucho más complejo. Señor Peña, por favor, lea un poquito más de sociología, los informes del PNV de todos estos 30 años demuestran que hay una frustración tremenda. Y no es solo de los milenios, es de toda la población. Entonces, cuando uno toma esa temporalidad de 30, 40 años y se da cuenta que en realidad esto venía acumulando sin extensión, para nosotros, a diferencia de lo que decía un animador de televisión, sabíamos que había una desigualdad pero no sabíamos que le molestaba tanto, ¿no? Bueno, para los que nos dedicamos a esto, sabíamos que le molestaba mucho y sabíamos que en cualquier momento se iba a producir un polvorín gigantesco. Lo que no sabíamos, porque no se puede, esto es como los sismógrafos, podemos medir cómo se van acumulando las fuerzas dentro de la Tierra, pero no sabemos en qué momento van a estallar. ¿Está bien? Entonces, eso te lo da la visión justamente histórica. El otro tema, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esto, y con esto doy paso también a mis colegas. En momentos como estos, que nosotros les llamamos coyunturas críticas, se producen ciertas rupturas históricas. Que no es malo que se produzcan, porque cuando tú tienes un devenir que está lleno de carencias y de legitimidad, digamos, y la gente está inconforme, la gran mayoría, con eso, hay que dar paso a un nuevo proceso, nuevas reglas de los juegos, nuevas instituciones, nuevos contratos políticos, sociales, económicos. Hay que crear una nueva institucionalidad. Entonces, en eso estamos. Ahora, en eso, lo que se ha dado históricamente, cada vez que se han dado situaciones como esta, tanto en Chile como en otros países, en América Latina, en Europa, que sea, surgen dos actitudes así, colectivas, que son muy frecuentes. Por un lado, un enorme entusiasmo que a veces llega a la eufodia. Esto es como que si cantando con ponchos negros, mañana vamos a construir la revolución y mañana va a ser toda la vida. Todo va a ser bonito. Eso es falso. Eso es hacerse expectativa romántica. Esa es una visión romántica de los procesos. Y por otro lado, están los que se ponen a todo y los que les gusta infundir al miedo, ¿no es cierto? Y que la violencia y que se nos va a acabar el planeta, que si yo va a venir un apocalipsis zombie, todo eso, porque en el fondo los dos grupos están apelando a una visión desproporcionada del cambio. No están viendo el cambio como una fusión entre continuidad histórica y transformación. En realidad, y la historia permite ver eso con mucha facilidad, nada cambia totalmente y tampoco las cosas siguen siendo totalmente como eran. Hay un matrimonio complejo entre continuidad de cosas que se mantienen y otras cosas que hay que cambiar. Entonces, eso le quita dramatismo a todo esto, te dije, porque Chile no es que va a despertar diferente el lunes y tampoco se va a acabar del todo el Chile que era el domingo. No, no va a ocurrir eso. Van a haber continuidad y van a haber transformación. Entonces, y eso también nos lleva a una cautela en el sentido que, por ejemplo, el tema de la violencia que ha sido muy discutido en estos días típicos, ¿no? Bueno, la violencia está detrás de casi todas las grandes rupturas históricas. No hay que hacerles asco. si hubiera sido porque hay que desechar la violencia en épocas en las que la violencia era la única forma por la cual se podían canalizar las contradicciones históricas debido a que estaban taponeadas todos los otros canales formales, pacíficos, no quedaba otra. O sea, si no habría habido revolución francesa, no habría revolución mexicana, revolución rusa, digamos, por hablar de alguna independencia de Chile e independencia de América, no existe otra posibilidad. Cuando los canales están bloqueados, los canales pacíficos están bloqueados, cuando las instituciones no logran canalizar esos procesos por otra bien, las rupturas están ahí en la orden del día y eso va a seguir ocurriendo. Ahora, esperamos que después de un holocausto, guerras mundiales y qué sé yo, hoy día es más difícil, te fijas, y es bueno que sea más difícil que hayan rupturas violentas y la gente apele a la masacre y al genocidio y a la violación de derechos humanos como herramienta política. Yo estoy feliz porque eso ocurra, pero no podemos decir que haya desaparecido y vaya a desaparecer de todo. Solo veamos lo que ocurre en el mundo árabe, digamos, y en otras zonas del planeta. En Chile va a ser difícil que ocurra de nuevo y espero que sea así, pero eso significa entonces que cuando nosotros observamos este proceso y ahí voy al asunto constituyente, ¿no? cuando vemos este estallido y la pandemia y el proceso constituyente que se viene, hay que verlo con mucha ponderación, con mucho equilibrio, con mucha responsabilidad, ¿ya? Escuchando muchas voces, no autoconvenciéndose, como decía Alan, de lo que unos pocos conversos nos gustaría. Hay que escucharnos, estar abiertos. En eso consiste la democracia, en dejarse convencer por argumentos que nos parezcan interesantes y un hilo que otras personas nos hagan. Entonces, en este sentido, ¿no es cierto? Yo lo que veo acá es que en este proceso constituyente, por ejemplo, no sería un error pensar que esta nueva constitución tiene que borrar todo lo que traen las otras constituciones es absurdo, no tiene ningún sentido eso. Y por otro lado, en el fondo hay que identificar qué cosas no nos gustan de la vieja constitución y es a sacarla. Por otro lado, tenemos que ver qué cosas sí pueden seguir funcionando y nos interesa que sigan funcionando y que están ahí en la constitución actual, incluso en la de Pinochet, y que van a, probablemente, las vamos a rescatar y van a seguir estando. ¿Te fijas? Como por ejemplo el hecho de que Chile sea una república, o sea, no vamos a borrar eso porque no nos gusta la constitución del 80. Sería túpido. Y por último, hay que ver qué cosas no están y que son buenas y que la sociedad chilena demanda y que le gustaría que estuvieran. Qué sé yo, los derechos de los pueblos originarios, el reconocimiento, esas cosas nunca estuvieron en ninguna constitución. Hay que meterla. El tema de la variedad de género. El tema, qué sé yo, de hay que reponer los derechos que son sustanciales, y que dependen del Estado. Por ejemplo, los bienes públicos fundamentales como la educación, la salud, las pensiones, la vivienda, el transporte, esas cosas hay que reponerlas porque son siempre en Estado. Nunca en la constitución de Pinochet fue una camisa de fuerza porque se creó con el fin de evitar cualquier cambio. Lo que no tenemos que hacer nosotros es imponerle a las futuras generaciones una camisa de fuerza que por mucho que nosotros pensemos que es buena, impida que las próximas generaciones también puedan hacer sus propias interpretaciones y poner sus propios énfasis. Hay que sacar muchas cosas que la dictadura metió en una constitución y que nunca debieron estar porque deben ser replanteadas por cada generación. Entonces, en ese sentido, yo diría que el proceso que se viene es un proceso muy lindo, muy bonito, que lo vamos a ver solo una vez en nuestras vidas. Vamos a tener algo que contar a nuestros nietos. Porque la mayoría de los chilenos no lo va a vivir. Los que vienen después van a hablar de esa constitución y los que ya se murieron no pudieron verlo. Entonces, vamos a ver eso como una... ante la cual yo creo que no hay que tener una visión ni apocalíptica, que es la típica de la campaña del terror que a algunos les interesa mucho, ¿no? Pero tampoco pecar de un romanticismo ingenuo. Hay que ser abierto, tolerante, escuchar a mucha gente, no enamorarse demasiado de ninguna idea. Y una cosa que decía un abogado constitucionalista que escuché la mañana Javier Couso que además es normal. En los procesos constituyentes que han habido en los últimos 40 años, después de la Segunda Guerra, gente que de repente piensa que está en la opinión más contraria, llega, se forma la constituyente y de repente por estas cosas que empiezan a ocurrir, estas dinámicas humanas, sociales, emocionales, de repente te empiezas a dar cuenta que este grupo tenía algo de razón en lo que dice, mira, esto lo voy a integrar, yo no lo pensaba. Y el otro te empiezas a escuchar y te dice, ah, mira, me interesó lo que dice esta chica porque me encontré interesante, yo no lo pensaba, ahora lo entero. Entonces, se producen dinámicas muy interesantes que llevan, por ejemplo, a que el tema del tercio no, no veré como bloqueó. En todos los procesos constituyentes que han habido en los últimos 40 años, ¿ya? Se ha postulado la idea del tercio, de que tiene que haber dos tercios para que se llegue a ideas consensuadas. Y en ninguno de estos procesos ha operado realmente un tercio que bloquee las cosas fundamentales porque en realidad se producen estas dinámicas. La gente se empieza a escuchar y además es un tema que también yo creo que es muy importante. Otra forma de romanticismo que hay que también evitarla es pensar este proceso constituyente como un grupo de 155 personas aisladas y que hacen lo que se les da la gana y se distancian de las demandas locales que llevaron a este proceso. Y en eso vuelvo a interpelar y a reindicar el rol de todas las víctimas, de todos los que sufrieron, que pusieron sus vidas, sus ojos, sus cuerpos para darnos este momento porque ellos son los que provocaron esto y se siguen sacrificando. Entonces hay gente detenida todavía que muy injustamente muchos de ellos porque deberían haber sido resueltos sus procesos ya hace bastante tiempo y dos meses ahí. Bueno, y muchos de ellos sin acusaciones o sea, una cosa realmente horrorosa. Entonces, claro, esta constituyente ni siquiera se agota el tema con que todos nos preocupemos mucho por lograr de que lleguen los mejores. Incluso suponiendo, en el caso hipotético, que llegaran solo los mejores, los aristóricos, ¿no? Incluso es bueno que los vigilemos constantemente. Que la movilización pacífica, masiva, ojalá familiar, ¿ya? En la calle, lúdica, integradora, inclusiva, que esa movilización no mantenga siempre un ojo sobre lo que están haciendo cada uno en el constituyente. ¿Ok? Porque eso es lo que nos llevó a este proceso y no hay que perderlo. Entonces, es la gente, el pueblo, es la sociedad la que tiene que seguir vigilando este proceso y no dejarlo en manos, ni siquiera 155 personas, por muy buenas que ellas parezcan. Bien, con eso lo vemos. Muchas gracias, profesor. Profesora Soledad. Oye, han salido muy buenas reflexiones, buenísimas. Bueno, yo quería partir diciendo que nada, yo creo que como muchos de nosotros, yo siempre soñé que iba a llegar este momento. Desde hace mucho tiempo, puedo hasta ponerle fecha cuando entré a estudiar a la facultad el año 1995 y me enteré allí con 18 años recién cumplidos que se seguía torturando en democracia y ahí vino el oxímoron, la contradicción, pero bueno, democracia y por qué me lo pintaron como democracia y ahí empezó este proceso de formación y de deconstrucción larguísimo y siempre pensaba algún día esto va a estallar, va a colapsar y quizás yo no esté viva dado el nivel de anestesia que llevábamos como sociedad o como país. Estuve mucho tiempo fuera haciendo el doctorado y cuando le contaba a mis amigos de otros países acerca de Chile porque también estaba esta idea de Chile esta excepción en Latinoamérica y qué bien que se está en Chile y todo claro, era el lado A y había un lado B que era disco doble y discaso entonces también un poco de darse cuenta de la situación crítica que estábamos viviendo y que reventó lo digo porque muchos de nosotros estábamos así en ello o sea con esta idea la movilización por salud mental que tuvimos el primer semestre del año pasado ya era un atisbo porque claro muchas de las cosas que se debatían en el cuarto piso ahí en el decanato cuando estábamos tratando de ver qué hacer con este paro muchas cosas eran pero si esto es la sociedad entonces lo digo porque de alguna manera tenemos suerte nos vino el reventón ahora y estamos ahí viviéndolo tenemos suerte y tenemos una responsabilidad enorme insisto va a haber que dormir menos va a haber que estudiar mucho y a eso voy Alan tocó un tema importantísimo en la reflexión anterior y tiene que ver con la formación ciudadana yo creo que esa es la gran reflexión después de un año como profe como investigadora como lingüista como mujer y tiene que ver justamente lo decía Alan estamos nosotros en nuestro metro cuadrado en nuestra zona de confort en donde nos entendemos y podemos debatir entre nosotros y tenemos tocamos tópicos conceptos los trabajamos los tratamos porque nos conocemos lo conocemos pero qué pasa en el mundo real y a veces también se nos olvida esa torre de marfil yo aplaudo aplaudo a muchos profes en la facultad que han salido que están en asambleas territoriales que están en territorio que están en la calle esa es de alguna manera más que una reflexión es el llamado ahora se viene eso se viene eso claro qué sucedió la pandemia la pandemia también tenía una doble cara una cara por un lado que claro cuando se venía la pandemia yo estaba en Europa yo acabo de llegar de Europa el viernes y cuando veía lo que se venía a Chile y cómo el gobierno torpemente actuó no queriendo mirar tapando el sol con un dedo viendo lo que estaba pasando en Italia viendo lo que estaba pasando en Francia ya un poco con una realidad más occidental más cercana a lo que sucedió en China y estaba sucediendo en China era justamente eso que de alguna manera lo que nos hizo despertarse va a agudizar con esta pandemia y así fue así está siendo de alguna manera fue la comprobación in situ de nuestra triste realidad pero aún así hay una responsabilidad enorme de nosotros como humanistas de nosotros como comunidad de una facultad de filosofía humanidades y educación y es justamente aportar formando y yo creo que ahora viene ese desafío que está está constantemente pero yo creo que eso es lo que se viene ahora cómo puedo aportar yo cómo puedo aportar yo con mis vecinos con el grupo de whatsapp de mi edificio con mi comunidad con otras comunidades lo decía Mario en relación a esta apertura que hay que tener eso va a ser fundamental también vamos a tener un reto un reto que tiene que ver con lo epistemológico y es dejar de menospreciar dejar de atacar dejar de invalidar al que piense distinto a ti aunque sea un poquito que solo yo creo que los hemos vivido todos ahora por ejemplo yo estoy por el apruebo yo ideológicamente no estaría ni por votar pero apruebo viajé para aprobar tengo muchos amigos que son del abstencionismo y tenemos un historiador maravilloso que es una suerte de líder que dice no, no hay que votar por este engaño etcétera, etcétera y claro lo es pero pero luego es eso o sea me he sentido muchas veces atacada por mis amigos abstencionistas a quienes admiro y quiero mucho porque justamente estoy haciendo una praxis totalmente distinta a la de ellos yo creo que ahí se viene se viene también un trabajo personal nuestro en donde vamos a tener que aprender a oír vamos a tener que aprender a debatir nosotros por cultura no tenemos la cultura del debate hay otras hay otras comunidades que la tienen las comunidades anglosajonas la tienen bueno a veces un chiste ayer vivimos el debate en la noche de Estados Unidos pero claro porque los gringos tienen la cultura del debate una cultura del debate que va de la mano con la retórica cosas que son importantísimas y que no las tenemos no las desarrollamos en el paro de salud mental por ejemplo salió ese tema no podemos hablar en público no tenemos las herramientas para disertar nos ponemos nerviosos en un examen oral en que quedamos justamente en instalar talleres de oralidad que pasó se nos vino el desecho octubre teníamos la profe perfecta y luego de eso se nos vino la pandemia pero hay que volver a ello la retórica la argumentación es fundamental en esta época y también dentro de la de la formación eh ciudadana es decir lo que se viene ahora justamente y esta es mi reflexión en rigor es justamente todo ese lado pedagógico que tenemos todos nosotros absolutamente todos vamos a tener que eh ayudar ayudar a formar dentro de lo que podamos eh ayudar a debatir eh y estar en la calle eso muchas gracias profesora eh profesora Alan Martin por favor expláyese todo lo que quiera tiene muchos admiradores en la facultad que vergüenza pero bueno aquí lo voy a hacer eh nada yo quiero agradecerle a todos a mis colegas de mesa por las reflexiones creo que son bien importante bien bien importante lo que están diciendo muchas cosas que que me encantaría seguir desarrollando yo creo que esto da para muchas conversas lamentablemente estamos en esta condición y eso limita un poco pero bueno no nos vamos a detener por esto no vamos a seguir conversando entre nosotros que es muy importante pero también sobre todo hacia afuera ahora respecto de la de qué qué reflexión se puede hacer respecto de la disciplina y lo que hemos vivido en este último año es agobiante casi pero también muy desafiante estimula pero también yo creo que todos compartimos un poco hay una sensación de vértigo han sido tantas cosas que la pregunta una de las preguntas posibles por dónde partimos entonces hay muchas reflexiones que se pueden hacer no es cierto tanto el movimiento social como la pandemia han mostrado que hay muchas situaciones que están ocultadas es decir ocultas pero en parte importante también ocultadas ¿no es cierto? que hay una parte de los medios de comunicación que trabajan sistemáticamente por hacernos aparentar una cierta realidad que necesita ser criticada en todos los sentidos tanto en lo positivo que puede haber en eso pero también en aquellas cosas que nos ocultan muchas veces ¿no es cierto? como la precariedad del trabajo la desigualdad la injusticia que vive la mayor parte de los que vivimos por aquí y que la economía al uso no es capaz de resolver más bien mantiene y agudiza ¿no es cierto? lo hemos visto en el manejo económico ¿no es cierto? que es cuestión de tomar un ejemplo muy concreto la cuestión del 10% surge bueno porque el sistema AFP el sistema que no hay seguridad social es muy complejo y por lo tanto la propuesta económica es completamente insuficiente lo que refleja justamente todas estas cosas que hemos venido viviendo y que han estado un poco ocultas y de ahí me parece a mí que en términos de lo que estamos viviendo particularmente ahora en este minuto que vincula con el tema constitucional es muy importante el asunto de la obediencia desobediencia ¿no es cierto? porque lo que estamos de algún modo viviendo es un proceso en parte no sé si únicamente hay muchas dimensiones pero en parte tiene que ver con un proceso de desobediencia civil de alguna manera las normas tanto jurídicas pero también las costumbres o muchas costumbres de algún modo quedaron en entredicho entonces hay una suerte de desobediencia civil y eso significa necesariamente que este movimiento sea algo así como unos revés de sin causa para hacer una referencia a una película bien antigua pero bien icónica ¿no es cierto? yo creo que no yo creo más bien que el tema de la obediencia y desobediencia tiene que ver con que las reglas que obedecemos son aquellas que nosotros mismos no hemos dado y por eso es tan importante este proceso la posibilidad de yo creo que y Mario me podrá corregir me parece que es la históricamente la primera ocasión en que podemos de alguna manera darnos nuestras propias reglas en términos del marco general constitucional en términos de un movimiento social en términos de una cierta legitimidad y esa cuestión es muy importante porque es bien diferente y me parece que dice diferencia radical bien diferente obedecer reglas impuestas ¿sí? a obedecer reglas que nos imponemos nosotros mismos porque cuando uno obedece las reglas autoimpuestas está ejerciendo la libertad no más entonces en ese sentido es bien diferente y yo creo que esa cuestión de la obediencia la desobediencia es algo que hay que seguir pensando hay que darle vuelta porque no se trata solamente de una desobediencia civil sin causa las causas son muchísimas podemos seguir reflexionando sobre eso pero el tema de la obediencia desobediencia tiene que ver con y su legitimidad tiene que ver con el darse las propias reglas y eso me parece muy 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 importante ¿no es cierto? porque es importante que vivamos como pensamos y no pensemos como vivimos sin más no más ¿sí? o como estamos vivos afortunadamente algunos estamos vivos hacer una mención por supuesto a a todos los que en este periodo ya sea por víctimas de 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 los excesos policiales de la violación a los derechos humanos perdieron la vida perdieron parte de su visión pero también a los que por por nuestras incapacidades como como sociedad pero también las responsabilidades que les caben a los organismos pertinentes han perdido la vida por la pandemia entonces hay que pensar en ellos también para responsabilizarse por lo que viene y eso significa pensar justamente en cuál es el marco que nos vamos a dar que como decía Sole viene una tarea queda un montón de trabajo y como les decía yo también hay que estar a la altura entonces hay que pensar la obediencia en ese sentido de la autonomía en las normas que nos damos a nosotros mismos y eso es bien 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 importante entonces nada agradecer estos espacios de reflexión que nos ayudan a poner en la mesa compartir e insistir en el punto que tendríamos que llevar esto lo más lejos posible para que seamos escuchados pero también para escuchar a los otros escucharnos conversar para convertirnos a una responsabilidad social que nos toca en este proceso que como les mencionaba es histórico y es muy importante que participemos eso muchas gracias bueno en favor del tiempo vamos a hacer una última pregunta que nos hicieron en el chat y luego vamos a cerrar en relación a lo que mencionaban de la formación ciudadana ¿cómo podemos mantener el nivel de cultura política mostrado en el último tiempo gracias al estallido social no sé quién desea partir vamos por yo trataré de conversar con los colegas para que no sea una opinión pero yo estaba acordándome de lo que decía Sol recién y también vi a Alan en eso el año pasado justamente eso me hizo mucho sentido lo que decía Sol en cuanto a que vimos cómo se iban acumulando problemas en torno a la salud mental al comienzo y esto fue un ejercicio súper interesante y lo hicimos apelando justamente a los conocimientos profesionales de otras disciplinas en este caso el equipo de psicólogos de la facultad que nos colaboró mucho y es que decidimos juntarnos con los estudiantes escuchar qué es lo que pasaba qué estaban acumulando claro al comienzo nos llamó la atención que casi todos los reclamos y los petitorios venían por el lado del agobio académico demasiadas cargas académicas demasiadas lecturas demasiados cursos demasiado o sea este tren de exitista competitivo los estaba llevando a una neurosis coléctrica y ellos se se revelaban frente a ellos bueno en realidad es un país enfermo enfermo neoliberalismo por lo tanto no tiene nada extraño los psiquiatras han escrito varios libros sobre esto de un país enfermo por el individualismo por la ausencia de tejido social de espacios de acogida hemos perdido gran parte de nuestro tejido social de nuestra posibilidad de comunicarnos la gente ya no se comunica la gente intercambia información pero lo que diferencia de la comunicación del intercambio de información es la empatía que uno se logra colocar en la piel de quien le está hablando lo que yo veo en las redes sociales muchas veces en intercambio de información que precede a una tormenta de descalificaciones y de asesinato de imagen y de destrucción del otro y eso que es lo que está revelando una incapacidad para comunicar está revelando entonces cuando nosotros empezamos a indagar en eso y sobre todo ahí los psicólogos nos ayudan mucho claro al comienzo se veía en la superficie de la punta se veía esto de las demandas podríamos decir docentes que a los coordinadores les cayeron así pero de una manera impresionante que menos prueba que las fechas que se siguió y por ahí salió el tema de la semana del antisuicidio que se dio todo eso bueno pero después pusimos a indagar bueno ¿de dónde venía esta tensión? ¿qué es lo que está debajo de la punta del aire? bueno y lo hicimos hablar a todos los que estaban ahí que eran básicamente estudiados que dijeran ¿por qué estaban tan agobiados? y lo increíble y yo creo que esto nos sirve mucho para lo que viene el domingo y lo que viene después porque lo que viene después va a ser como decía la Sole mucho más importante que lo que viene el domingo de hecho que va a ser el ejercicio de esta dimensión y es que a mí me amó mucho la atención y me dio mucha pena mucha pena estuve así varios días pensando ¿qué diablos hemos hecho? ¿por qué hemos permitido que se creen este clima? y es que los chicos las chicas que estaban ahí estudiantes nos decían ya cuando ya estaba claro que las demandas académicas iban a tener acogida ¿no? pero en realidad en realidad ¿qué es lo que nos molesta más? ¿qué es lo que nos sufrimos? nos genera más angustia más ansiedad y nos impide hasta dormir bien es que la atmósfera que se vive en la facultad es invivible porque yo llego a la facultad empiezo a ver un montón de gente que me mira feo con la que no tengo relaciones con la que nos odiamos con la que no nos descalificamos apenas nos encontramos y después como si no fuera suficiente ese infierno que vivimos durante el día que estamos en la facultad después llegamos a nuestras casas y nos seguimos maltratando y nos seguimos descalificando y nos seguimos asesinando por las redes sociales eso a mí me llamó mucho la atención me llamó mucho la atención por ejemplo que a varios chicos de un curso o chicas les dije pero ustedes no tienen así como fiesta de curso que eran típicas en el anterior de la dictadura que nos juntábamos en el toque toque y lo pasábamos bien y éramos de distintas sensibilidades en tu grupo pero hacíamos hacíamos vida social y me decían profe nosotros yo conozco como cinco personas de este curso nunca nunca tengo ni idea quiénes son los otros sesenta no tengo ni idea pero además no solo no tengo ni idea sino que hay varios tribus muy sectarias muy encapsuladas que se odian y transmiten su odio todos los días en forma presencial en forma electrónica ese es el panorama que nos encontramos entonces eso eso habla de una sociedad totalmente enferma y nosotros que nos creíamos así como los paladines de la por ser de la humanidad de la libertad y de la lucha anticapitalista neoliberal estamos tan enfermos como todo el resto del país todo el resto de la sociedad no escapamos a esa dinámica los profes que estamos ahí metidos con los pepes haciendo pepes que a nadie le interesan y ustedes que se odian todos los días y se transmiten en el odio dije la frase típica de esas jornadas de salud mental de los estudiantes porque yo no tenía ni idea de los estudiantes profe a mí no me gusta venir a la facultad porque lo paso mal lo paso mal no por los profes no por la el agobio lo paso mal porque entre nosotros hay mucha mala onda eso no puede seguir pasando y yo creo que eso nos advierte un poco lo que no podemos permitir que pase con la contingente y con los procesos que vienen tenemos que crear antacídicas formas de comunicar empezar a ver al otro como un enemigo que hay que destruir empezar a verlo como un interlocutor que quizás se le ocurra algo que no convence entonces yo sé que hay mucha frustración hay mucha frustración pero después de ver un alumno que se me suicidó yo juraba que estaba bien a las 12 del día le puse un 6 lo que visité él estaba emocionadísimo estaba contento está todo bien lleva la mitad de su tesis hecha y a la una y media se estaba tirando al metro créeme que no quiero ver más estudiantes perder de esa manera yo sé que hay más la mararrita hay el chiquillo de literatura no podemos seguir no podemos seguir permitiendo que nos sigan enfermando de ese modo yo creo que Sebastián murió en alguna medida por eso por el ambiente que había que era realmente espantoso un país que está gobernado por reglas espantosas como dice Alan y por otro lado por una convivencia totalmente destruida entonces si vamos a crear nuevas reglas aprovechemos el impulso ¿qué les parece si creamos ahora formas de convivencia que le den que le den sentido y fundamento a esas reglas porque ¿qué nos sirve crear una constitución perfecta y reglas que reglamento y códigos de agua y lo que quieran y los pueblos originarios si en realidad seguimos comportándonos como animales entre nosotros con el perdón de los animales si seguimos comportándonos como sin reglas mínimas de comunicación entonces yo en ese sentido creo que tenemos que cuando decimos vamos a cambiar el país porque lo de filosofía somos somos los mejores del planeta seamos más modestos estamos igual de envenenados que el resto y por otro lado no prometamos nada primero hasta que nos mostremos también nosotros algunos cambios en nuestro propio comportamiento en nuestra propia vida local ya vamos a ver ya vamos a ver cuando volvamos a buscar este edificio somos capaces de mostrar algo menos hostil y más vivible donde todos disfrutemos más de nuestra presencia eso muchas gracias profesora Soledad me agarro de las palabras de Mario en relación con el gran problema de salud mental que estamos viviendo como país y yo creo que también como planeta y paso con ello a agradecer el estupendo trabajo que está teniendo el equipo de salud mental y DAEC en la facultad esto yo siempre se lo digo a los estudiantes era impensable en mi época y es un trabajo maravilloso yo constantemente me estoy comunicando con el equipo de psicólogos que son maravillosos con DAEC y luego dentro de esta tragedia que es la pandemia y el estar ahora aquí en nuestras casas en esta pantalla lo más probable es que esto se hubiera hecho en otro contexto qué sé yo en el ágora en algún auditorio creo voy a rescatar algo positivo y tiene que ver con el fortalecimiento de las redes de comunicación para mí yo insisto es la palabra clave de este año comunicarse comunicarse mucho algo me está pasando le escribo a mi coordinador le escribo al equipo de psicólogos le escribo a DAEC nos informamos Dijen también que lo olvidé ahora un departamento nuevo estupendo es la única manera siento yo en este tiempo de poder salvaguardar una serie de de cosas entre ellas la salud mental pero de eso me agarro y me afirmo para la pregunta la pregunta que tiene que ver justamente con la formación ciudadana es clave seguir comunicando yo tengo mis padres de tercera edad mi papá jubilado que sufre viendo las noticias todos los días yo le digo no vean las noticias no las veas o por último para ver un estado de la cuestión de lo que ofrecen los medios oficiales de comunicación en la televisión abierta bueno y de cable porque el otro día quedé impactada y espantada con un famoso escritor peruano que vive en Miami y que tiene ahí un programa en el cable que es horroroso donde también o sea es malformación malformación que quizás ninguno de nosotros tenemos ¿por qué? porque justamente nuestras redes sociales tenemos vínculos en nuestros grupos de chat por ejemplo con Mario estamos en un grupo estupendo de profes movilizados en donde nos vamos enterando de una serie de cosas pero claro eso es un absoluto privilegio nosotros somos seres privilegiados recibimos una información por así decirlo no neutra porque no es neutra una información quizás un poco más objetiva yo creo que ahí está la clave ver cómo se pueda instalar esa información para que la mamá el papá el abuelo la tía la familia no se envenene con la información que te está dando la televisión ¿no? por ejemplo el domingo bueno yo no pude participar porque estaba encerrada por la cuarentena pero fue una fiesta maravillosa la que se dio para celebrar el 18 de octubre preciosa y además con este clima con esta luz poder salir bueno con mascarilla da lo mismo sales pero ¿qué mostró la televisión? ¿en qué se centró la televisión? bueno y eso ha sido siempre entonces a eso voy lo que preguntaban ahí yo creo que la clave y el papel nuestro y nuestro deber va a ser justamente a tratar de compartir otro tipo de información para poder ayudar a formar políticamente a la ciudadanía eso gracias profesor Alan Martin gracias bueno la verdad es que han dicho mis colegas muchas cosas muy interesantes quisiera tomarme nuevamente las palabras de ellos y particularmente el concepto que enunció Mario de amistad cívica yo creo que a propósito de la pregunta ¿no es cierto? cómo podamos mantener un nivel de cultura política yo creo que la cultura significa bueno ya saben ustedes cultivar cultivar la política con letras mayúsculas y eso pasa que eso pasa por justamente tener niveles importantes de amistad cívica no significa que seamos amigos todo el tiempo sino pasa por un respeto una fraternidad una solidaridad con los que nos toca vivir una situación común y que es mucho más difícil de enfrentar de superar si estamos enfrentados de manera terrible los adversarios siempre están el conflicto es parte del proceso político y no hay que negarlo al contrario es necesario incorporarlo los adversarios existen pero también los adversarios se respetan entonces hay una amistad cívica que es muy importante sostener yo puedo estar en desacuerdo con muchas personas que de hecho normalmente lo estoy pero eso no significa que van a ser mis enemigos mortales no, no, no estamos lejos lejos de eso no es cierto al contrario y yo creo que eso hay que partir por casa profesor tiene el micrófono apagado se le cortó hace como tres segundos así que perdón disculpen ustedes algo pasó no decía que ese nivel de amistad cívica ese integrar a los adversarios o los que piensan diferente y que tenemos diferencia tienen que también vivirse en nuestra comunidad aparte yo concuerdo también con el diagnóstico que hacen los colegas que muchas veces resulta bien hostil el ambiente que generamos y no debería ser así nosotros perfectamente podemos expresar nuestras diferencias existen muchas instancias para ello y si no las crearemos tenemos las capacidades para eso necesitamos generar ambientes mucho más fraternos en el sentido más general mantener una cierta solidaridad nuestras diferencias ahí están bienvenidas sean son el estímulo al alimento muchas veces el motor a nuestro propio trabajo intelectual trabajo personal y entonces es muy importante mantener esas diferencias no eliminarlas pero eso no significa que seamos enemigos somos más bien muchas veces adversarios otras veces tantas afortunados yo creo que todos tenemos amigos en la comunidad de nuestra facultad y eso es necesario mantenerlo cultivarlo pero ¿cómo se mantiene esta cultura política? bueno cultivando la política en un sentido bien de palabras mayúsculas no la política en el sentido básicamente del poder de la dominación que esos fenómenos existen hay que tenerlos en vista hay que criticarlos hay que considerarlos estudiarlos resignificarlos pero también y muy importantemente mantener amistad cívica que creo es clave que es parte de la política y que nos ayudaría muchísimo creo yo a poder elevar de alguna manera nuestras miradas y considerar a lo que nos pasa y los desafíos que tenemos por delante con mejores herramientas ¿sí? entonces eso ¿no es cierto? rescatar nuestra posibilidad de ser amigos dentro de nuestras diferencias mantener una comunidad mucho más rica tenemos una comunidad muy rica pero tenemos muchos desafíos y las personas los estudiantes que mencionaba Mario me parece que es un bonito homenaje que él hace tienen que impulsarnos a eso eso muchas gracias gracias ya para cerrar un último comentario quería hacer claro tenemos muchas tareas desafíos uno de esos es dentro de la competencia en la que estamos inmersos todos los días quizás volver a comunicarnos de hacer una comunidad que es importante también para nuestra salud mental y también tenemos la otra tarea de apoyar este proceso que se viene porque este va a ser solamente el inicio se viene algo emocionante algo que tenemos que pelear y eso no significa que apenas salga la prueba como ganador no volvamos a las calles creo que nos queda mucho mucho proceso mucho por lo que seguir luchando y por lo que pensar discutir y dentro de nuestras diferencias todo lo posible discutir debatir todo lo posible así que muchas gracias profesores profesora fue una instancia muy buena muy bonita fueron muy buenas las reflexiones que se dieron y también gracias muchas gracias a las personas que nos escucharon muchas gracias a ustedes por la invitación gracias por mi parte también Renata muchas gracias y a todos ustedes los que traguaron esta esta actividad y otras más que están haciendo felicitaciones porque realmente están haciendo muy bien así que muchas gracias muchas gracias que estén muy bien chau chau